Este miércoles varias instituciones del gobierno presentaron a los comerciantes del mercado Iván Montenegro la Cartilla Mujer, Jóvenes y Familia, una herramienta que promueve los valores y fortalece el núcleo familiar. Claro, aquí estamos cumpliendo ese mandato, esa misión, con ese amor, con alegría, bajo un sol que no declina hoy, que también conmemoramos ese 655 aniversario natalicio de nuestro gran Rubén Darío. Estamos aquí en este encuentro de este mercado tan popular en la capital Iván Montenegro, cumpliendo esa misión encomendada por el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, de venir y compartir con las familias, con las comerciantes, desde este espacio natural de afluencia de todas las familias, compartiendo y lanzando las cartillas de adolescentes y jóvenes valientes en tiempo de esperanza y paz, que son herramientas que estamos llevando a la familia para que trabajemos en función de la prevención del riesgo con nuestros jóvenes y adolescentes. También estamos haciendo el lanzamiento de la Cartilla de Mujer, Derechos y Dignidad para seguir fortaleciendo esa participación, esa apropiación, esa dignidad de todas nosotras las mujeres que aportamos día a día a esta construcción de país. Y que todas y todos tenemos que aportar también a la prevención de la violencia, a la comunicación, hacia el buen trato. Entonces esta Cartilla nos habla alrededor de eso. Y finalmente estamos compartiendo la Cartilla de Familias en Seguridad y Paz, que son principios y valores tan... que es un deseo común de toda nuestra familia nicaragüense y que es importante porque es la base de la sociedad en nuestro país. Así es, compañeras y compañeros, el lanzamiento de la Cartilla Familia, Mujer y Juventud, es sumamente importante que la estemos lanzando en cada uno de los mercados de Managua, principalmente en los mercados más grandes, ya que en los mercados tenemos una cantidad importante de comerciantes, una cantidad importante de familias que nos visitan a comprar en los mercados, para las y los trabajadores de la Corpachón Municipal de Mercados de Managua. Esta Cartilla, el contenido de esta Cartilla es sumamente importante porque viene a fortalecer de alguna manera la unidad familiar, viene a fortalecer todos esos principios que debemos de tener en la familia. Que esto se extienda a nivel de todos los rincones de Nicaragua y que cada uno de los nicaragüenses conozcan sus derechos, sus obligaciones también, porque también tenemos obligaciones y una de las obligaciones es ser responsable. Para Noticias 12, Gloria Campos.